Integral de x cuadrado por coseno de x diferencial de x ¿Qué hemos dicho de era negativa? ¿Ya habéis dado las áreas? ¿No os digo ahí un pindadillo? No sé, no hay negativa Aquí u sería x cuadrado, diferencial de v sería coseno de x Diferencial de v es 2x y la integral de coseno de x es menos seno de x Entonces me queda u por v Menos la integral de v, diferencial de v, es decir, 2x por seno de x, diferencial de x Y aquí tengo que hacer otra vez por partes Puedo sacar el 2 fuera Y para hacer la integral de x por seno de x, diferencial de x U es x, diferencial de v es seno de x Diferencial de v es 1 y v sería la integral de seno menos coseno Y vuelvo a sustituir Y me quedaría menos 2 por esto Menos 2 por la integral de u por v Que sería menos x por coseno de x Menos la integral de v, diferencial de u que es menos por menos más coseno de x Finalmente me queda x cuadrado por seno de x menos 2 por menos x por coseno de x la integral del coseno de x No entendí lo último que has hecho ¿El qué? Podrías hacer la segunda carta por partes separadas, un lado fuera y luego juntas Fuera Entonces vamos a hacer esto integrado Entonces pongo que u es x, diferencial de v es seno de x, derivado de u sería 1 y la integral del seno es menos coseno Y esto sería u por v, menos x por coseno de x menos la integral de v, diferencial de u, sería menos coseno de x con este menos queda más coseno de x Me queda menos x por coseno de x y la integral del coseno es seno Y lo que he hecho es meter esto ¿Que has cambiado el u por el diferencial de v? No, he cambiado, he empezado la fórmula como siempre A ver, v es x ¿no? Ajá Y el diferencial de u es 1 Ajá El diferencial de v es seno de x y v es menos coseno de x Entonces sería x menos coseno de x, entonces sería x menos coseno de x menos la integral de x menos coseno de x y no sería al menos? Sí, cuáles x 2 Si, por supuesto, quiero tomar El entero del coseno es el cel Entonces se crea bien los cosenos y lo emocionados de x x menosods Y lo emocionante, después de no me integra, le dice, vale, me quitará.